sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo acá en amo nutrirte y hoy te quiero enseñar cómo hago esta hermosa gelatina de arándanos y todas las gelatinas que quieras hacer partiendo de una gelatina neutra que hago con la pata de la vaca queda extraordinaria mira la consistencia que tiene y ya te cuento cómo voy a hacer caldo de huesos con pata de vaca para los que me preguntaban qué es la pata de vaca es esto todo esto que a veces se llaman garrón que tiene muchos tendones cartílagos y demás eso es lo que buscamos va a tener bastante grasa porque ésta tiene una grasa y muy diferente a la del caldo de huesos habitual y una grasa completamente distinta pero después voy a desgrasar todo y bueno va a resultar mi gelatina neutra con la que hago los postres que les muestro siempre así tal cual lo pone el fuego no tiene más nada que agua y los huesos no hay más sí y después dentro de un ratito le voy a sacar la carne que tiene para que no me deje sabor a carne en el caldo como les contaba éste saca mucha más grasa que cualquier otro caldo de huesos entonces lo que voy haciendo es sacando un poquito para que después no me quede tanta grasa para desgrasar posteriormente cuando esté frío hace aproximadamente una hora que está hirviendo tampoco quiero sacar toda la grasa porque después a mí la grasa que le saco cuando lo desgrasó en frío me sirve para aderezar mis comidas o utilizarla para hacer otras comidas lo que pasa que en la pata en el centro hay como un tuétano que eso hace que suelte más grasa bueno lo dejé unas aproximadamente 34 horas más y ahora lo que voy a hacer es recuperar todo lo que son cartílagos toda esta parte blanca que hay muchísima y huesos abajo me queda mi caldo de huesos solamente si he hecho de unas seis u ocho horas recupero todo el tuétano de estas partes huecas y me quedo con los huesos y con las partes cartilaginosas en este todavía tengo el tuétano así que con ayuda de un cuchillito voy a huecar y me lo voy a recuperar bueno de acá saqué todos los huesos los tengo acá adentro solo huesos cartílagos me quedé con eso y lo volví a llenar de agua no está arriba de todo sino hasta la mitad un poquito más de la mitad solo pude recuperar este tuétano de este resto que es grasa lo tiro acá voy a poner a enfriar para poder desgrasar y este se va a seguir cociendo durante unas seis horas más si no te llegara a dar tiempo para terminar la cocción de este caldo de hueso en ese día podés llevar a la heladera y continuar la cocción al día siguiente porque necesitamos que esa consistencia quede bien firme para luego poder lograr nuestra gelatina neutra para poder hacer la gelatina de arándanos que queremos hacer el caso de querer hacer esta gelatina la consistencia importa y muchísimo así está la gelatina neutra ni bien la acabo de sacar de la heladera no me gusta necesito más colágeno así que le voy a poner un poquito más de agua y la voy a dejar reducir un poco más para que se concentren más todo lo que es la gelatina y el colágeno que hay en estos huesitos y las articulaciones y demás que posee y ahora te voy a mostrar cómo desgraso esta gelatina neutra te contaba que la grasa es completamente diferente es una grasa muy untuosa que al llevarla a la heladera no se solidifica sí pero vas desgrasando de esta manera este es el caldo de huesos que no tiene sabor es como una gelatina neutra también y después te voy a estar mostrando la gelatina neutra acá están los huesos así quedan todos porosos cuando le sacamos todo el colágeno de adentro me los guardé para mostrarte los cuando vas a hacer la segunda cocción tenés que guardar estos huesos para no desperdiciar nada de ese colágeno también tengo la parte cartilaginosa las tendones todo esto que me va a dar mucha más consistencia a mi gelatina neutra estos cartílagos los voy a tirar dentro de esta gelatina neutra y con ayuda de una mini pimer voy a licuar todo para que se unifique bien esta segunda parte va a quedar más blanca mucho más blanca la voy a llevar a la heladera y al día siguiente voy a desgrasar está también bueno y acá tengo el resultado de ambas preparaciones el caldo de hueso inicial que tenía seis horas de cocción y la el caldo de pata que hice posterior porque hago estas dos preparaciones porque no me hago un caldo de huesos solamente un caldo de pata de vaca o pata de res porque si te fijas este es un caldo súper sostenido pero después de esas seis horas este estos huesos siguen dándome más caldo y más colágeno no es que a las seis horas ya listo ya saque todo fíjense lo que sucede una vez que yo saco toda la grasa me quedo solo con los cartílagos y los huesos sigo obteniendo mucho más colágeno este tiene unas ocho horas aproximadamente de cocción luego de hacer mi caldo de huesos de seis horas cuelo me quedo con mi líquido y vuelvo a poner huesos y cartílagos a con agua nueva a hacer todo el proceso otra vez y vuelvo a obtener más caldo de huesos pero que esta vez es como una gelatina natural con la que yo voy a hacer mi gelatina de pata y otras otras preparaciones o otros lugares donde quiera poner este caldo de huesos neutro totalmente este no tiene sabor si si yo lo como así directamente no tiene sabor a nada por eso es ideal hacerlo con pata de vaca acá lo que voy a hacer es muy despacito voy a ir sacando la grasa que se le forma arriba así como dice acá queda más blanco que éste porque lo que estoy haciendo acá es procesando también los tendones los cartílagos todo lo que queda la parte blanca del hueso si entonces éste queda más firme y blanquecino entonces puedo hacer la gelatina de arándanos tanto con éste como con éste sólo la gelatina de arándanos que les mostré por instagram está hecho con este caldo de huesos si no lo hice con éste a éste lo voy a mezclar con mi leche de coco recuerden que los que consumen lácteos y no son intolerantes a los lácteos pueden mezclarlo con un una leche de cabra o con la leche que estén acostumbrados a tomar leche cruda también puede ser preferentemente que sea de cabra de oveja o de búfala pero como yo soy intolerante a los lácteos sólo puedo consumir queso de cabra voy a incluir en esta en esta gelatina de pata mi leche de coco si esta grasa que van a ir sacando de acá van a utilizarla para cocinar sus huevos la comida que sea que vayan a cocinar la carne a la plancha les aporta un les aporta muchos nutrientes pero a mí tomarla con el caldo me cae mal por eso siempre desgraso mis caldos de esta manera después las agregó a las carnes y no me pasa pero si lo tomo con el caldo de huesos me cae fatal bueno ahora ya lo tengo completamente desgrasado y la grasa la voy a usar para cocinar tengan en cuenta que como está tan pegada al caldo de huesos esta grasa tiene un poco de caldo entonces cuando la pongan en una sartén para hacer cualquier preparación va a saltar mucho esta grasa sí porque tiene parte de líquido entonces tengan cuidado a la hora de hacer sus preparaciones con esta grasa porque salta por todos lados y pueden quemarse sí siempre con la grasa que sacan del caldo de huesos tengan cuidado al cocinar y acá te voy a mostrar lo que te digo de cocinar con la grasa del caldo de huesos al llevar algo de al llevar hace un poco del caldo muchas veces falta así que pone tu jornada mínimo usa esta grasa que es maravillosa para hacer tus carnes o lo que vayas a hacer pero tené cuidado porque salta mucho bueno por este lado voy a poner la segunda tanda del caldo con mi leche de coco y las especias como no tengo infusión de stevia voy a agregar las hojitas de stevia total cuando lo cuile voy a colarlas también así que no van a quedar ahí le voy a agregar poquito algo así como una cucharadita y media pero este proceso lo tienen en mi vídeo anterior y con el caldo de huesos como dicen otra vez voy a poner media taza de arándanos congelados y voy a agregar una o dos tazas de caldo de huesos dependiendo la intensidad que ustedes quieran que tenga de sabor a arándanos esta gelatina porque acá va a quedar una gelatina de arándanos de frambuesa de frambuesa de la fruta que quieran hacer así como está lo llevamos al fuego acá también pueden endulzar con stevia o no como ustedes prefieran si les vale solamente el sabor del arándano no endulcen si no pueden endulzar con stevia o con miel recuerden que la gelatina de arándanos también lo podría hacer con este caldo con esta segunda tanda de caldo si lo pasa que a mí me gusta muchísimo como queda así con las especias queda tremendamente rico podrían no calentarlos si son arándanos que no están congelados podrían no calentarlos y directamente usar la mini pimer acá yo voy a usar la mini pimer todo se va a mixear y después voy a colar así que no me importa si la stevia está o no está pero siempre lo hago con la infusión de stevia ustedes van a decidir cómo lo quieren hacer yo ahora fue un método que encontré porque no tengo infusión de stevia hecha y ahora con un colador muy finito vamos a ir colando y quitando toda la parte dura del arándano de esta manera nos va a quedar un poquito de espuma y todo lo que sean las hojas de stevia y demás que queden acá en el colador y así me queda en mi bowl lista para consumir mi gelatina de arándanos creadas de una gelatina natural que hago yo desde el caldo de huesos y sé lo que tiene por otro lado la gelatina de pata va a seguir infusionando un rato más y cuando ya esté lista también la voy a enfrascar como con la gelatina de arándanos y las conservo en mi heladera para consumirlo de la misma manera que consumir el caldo de huesos pero como estamos en verano nos apetece mucho más una gelatina de arándanos o una gelatina de pata que tomar una taza de caldo de huesos espero que este vídeo te guste te sirva sobre todo te sea muy útil si es así por favor compartilo con familiares y amigos para que llegue este tipo de alimentos a sus casas este tipo de alimentos es medicina para el cuerpo y te hace bien contame en comentarios con qué fruta se te ocurre que lo podrías hacer vos en casa te cuento que con esta misma preparación se pueden hacer unos helados deliciosos que puedes ofrecer a tus niños en casa suscríbete no te olvides de suscribirte así no te perdes ninguna de las recetas que comparto muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en uno próximo acá en amo nutrirte